Aquí lo más relevante de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien informó que ya inició el proceso de licitación de la refinería Dos Bocas. Ya contestaron las cuatro empresas que fueron convocadas. En otro tema, dijo que la Suprema Corte de Justicia también será limpiada de corrupción. Siendo muy respetuosos de que se trata de un poder, insisto, autónomo e independiente. Asimismo, comentó que el número de deportados mexicanos son del 10 al 15 por ciento del total. Digo para que nos ubiquemos y espero que sean cero, pronto. Hasta aquí lo más importante de la conferencia del presidente de la República.